Y esta tarde toda Venezuela unida habrá de participar en una jornada de oración denominada Manu, Tengo Fe, que tendrá lugar en la Plaza Bolívar de Chacao desde las 4 de la tarde hora local. La actividad fue convocada por el comando de campaña del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, abanderado de la opositora Plataforma Unitaria. A través de las redes sociales, el equipo nacional dijo que está bien, es una lucha espiritual, que van a ganar. El evento tiene lugar 24 horas después de la masiva acogida que tuvo María Corina Machado en el cierre de campaña de González en Maturín, en el estado Monagas, al oriente del país. ¡No te dejes robar la elección de fuera moradio! ¡No te dejes robar! ¡Qué justo que la mía! ¡Qué justo! ¡Me vine de Portugal! ¡Y mi hermano quedó María Corina! ¡Por amor a Dios! ¡Por amor a Dios Dios mío! ¡No te dejes! ¡No hay ganado nunca un foto! ¡Que, que, que, que! ¡Que, que! ¡Que, que Dios te bendiga!